¿Qué tal amigos? Me gusta saludarles desde acá de Milótica S.A. Centroamérica. Nos complace saludar a todos los guatemaltecos en estas fiestas cívicas de independencia, ya que ya dos años de no celebrar las fiestas patrias de nuestro país. A causa de la pandemia que nos vino a afectar a varios, esto ya no se llevaba a cabo la celebración de independencia. Ahora ya podemos ver ahí desfiles hípicos, desfiles de bandas escolares, como muchas otras actividades más. Conmemoración de los 201 años de independencia. Pues acá felicitando a todos los guatemaltecos y guatemaltecas que de una u otra manera hacen posible de que Guatemala siga siendo soberana e independiente. Pues acá nosotros saludamos también a todos nuestros clientes que nos han apoyado durante todos estos años en lo que es la piscicultura controlada y han aceptado nuestros servicios acuícolas. Nosotros somos una empresa patentada al servicio de lo que es toda Guatemala. Somos un equipo de profesionales pro del desarrollo de la piscicultura controlada. Somos Servicios Acuícolas Milótica S.A. Centroamérica. Un gusto saludarle a todos nuestros amigos y que pasen unas felices fiestas de independencia 2022. Es mi tierra, es mi casa, mi país, son mis padres, mis abuelos, mi raíz. Es mi tierra, son sus calles, es su gente, mi bandera, mi futuro y mi presente. Es mi tierra, es mi tierra, la noble, la guerrera, que no para, que camina, que se esmera. Es mi tierra la que mira siempre al frente, mi tierra, orgullo que se siente. Es mi tierra la que extraño y que anhelo, tierra linda, bendito sea tu suelo. Es mi tierra llena de sueños y esperanza, es mi tierra que unida siempre avanza. Es mi tierra la que encanta al visitante, la que acoge, que alimenta y comparte. Es mi tierra con mucho por mejorar, tierra fuerte que no se cansa de trabajar. Es mi tierra, mi orgullo, mi país. Gracias Guatemala por hacerme un chapín. Milótica S.A.